La panelista de A la Barbarosa se animó a subir una montaña, y tener contacto con esta especie en extinción. A pocos meses de haber disfrutado de unas lujosas vacaciones por Tailandia, y a diferencia de muchos famosos que buscan puntos turísticos tradicionales como el Caribe, Miami o Ibiza, la panelista de A la Barbarosa sorprendió al mostrar en sus redes sociales el insólito destino elegido esta temporada. En tanto, coincidiendo con el calendario escolar, en nuestro país comenzó el receso de invierno y las bajas temperaturas acompañaran. Analia Franchín eligió el calor del verano africano y francés. Pero en un extraño punto del mapa, la periodista se animó a vincularse con una especie en extinción. «Supongo que ésta va a ser una de las experiencias más maravillosas de mi vida porque en ese lugar, al tiempo que señalaba detrás de ella, y a lo lejos una arboleda y monte, en esas es el único lugar en el mundo donde están los gorilas de montaña», comenzó a contarle a sus seguidores. Asimismo, emocionada por esta nueva experiencia personal, Analia siguió, inclusive, en la cima se juntan los tres países Ruanda, Uganda y Congo. Y ahí están los gorilas. Es el único hábitat natural, el único lugar donde están ellos, y sobrevivieron gracias a un estadounidense que hizo todo para protegerlos. «Bueno, estoy muy excitada», remató Franchín quien luego de dispuso a disfrutar de la aventura con guías, caminando por esa vegetación y acercándose a gorilas de diferentes tamaños. En medio del material compartido por la periodista se la ve atravesando la jungla, y desde ese increíble rincón del planeta Tierra. En tanto se los ve a los gorilas en su hábitat comiendo y moviéndose por el lugar, al tiempo que filmó a quien sería el jefe junto a lo que aparentaba ser una familia ya que con ese grupo estaba un bebé de la especie. María, Analia manifestó, «Ay, por favor. Es muy bebé. Lo amo mucho». Sin dudas, de un tiempo a esta parte, Franchín ha demostrado que a la hora de planear sus viajes es especialista en buscar destinos exóticos, poco comunes y cargados de aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!